¡Suscríbete al canal! ¡No, no, no! ¡Mejor me paro! ¡Uy, mejor me paro! ¡Sí, sí, sí! ¡Estoy de modo profesional! ¡Levántate por la puta madre! ¡No cometas el mismo puto error que cometiste la primera vez! ¡No! ¡Mata al león de los cojones! ¡Ay, no, 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 no! ¡Tengo que levantarme por la puta madre! ¡No! ¡Las jodí, las jodí, las jodí! ¡Las buscaré el derribo! ¡Oh, no, 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 no! ¡El combate no puede acabar tan pronto! ¡Curta el rostro por la puta madre! ¡Levántate! ¡Vamos, Connor, 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 Connor! ¡No, la cagué! ¡No! Este paso es la primera pelea. ¡Cúbrete el rostro, animal! ¡No! 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 ¡Jajaja! ¡Tanta espera! ¡Jajaja! ¡Para esto, me te he cagado! Hay mucha gente que critica las artes marciales mixtas porque las peleas se acaban muy rápido Y para los fanáticos de Kondo Magregor opinarían y dirían la razón de que la pelea fue una mierda por acabar tan rápido Pero para los fanáticos de Nick Díaz este combate sería el mejor combate de Nick Díaz, ¿no? Pero bueno, voy a hacer mi revancha, no puedo quedarme con esto Es que me emocioné mucho al ver que Nick Díaz cayó al suelo Pensé que podía noquearlo Y pues, un error, te puede costar la victoria Y aparte de costarte la victoria, puede dejarte en ridículo Pero vamos a tener la revancha inmediata Ya no voy a ir al suelo con Nick Díaz, ni de coña Vamos a pelear, o vamos a mantener el combate de pie Pero voy a guardar este video y lo voy a subir Si este sábado gana Nick Díaz vamos a subir este video Pero yo estoy seguro de que, bueno, estoy esperanzado de que el ganador va a ser Kondo Magregor Así que es por eso que no tienen que desprenderse del evento Porque puede acabar el combate Basta con un error, puede acabar rápido la pelea Pero vamos a hacer la revancha inmediatamente Y vamos a bañar en San Granit Díaz